Hola, ¿qué tal? Vamos con las dudas de usuarios unidos al canal. No sin antes, a todos los usuarios o a todos los que estéis viendo el vídeo, os invitaría a que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis hecho y que hubiera algún tipo de interacción con el vídeo. Es importante para que siga manteniendolos, para que siga este esquema de trabajo, es decir, subirlos de forma pública. Asimismo, me comprometo a, en la medida de lo posible, todos los comentarios que hayan en este vídeo, que sean de usuarios, tanto unidos, que eso está seguro, como suscriptos de forma pública, me comprometo a lo que es en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, intentar responder vuestros comentarios. Intentaré, por lo menos, el grueso de las dudas, el grueso de los comentarios que me dejéis. Siendo usuarios unidos de forma pública, suscriptores públicos, mirad, quito el miembro del canal, pues los que tengáis el... eso, que alguien se haya suscrito de forma pública, ¿vale? No puedo responder a todas las dudas porque es inviable. Me he centrado en el esquema de trabajo así porque el volumen de preguntas es demasiado, ¿vale? Entonces lo hago así. Lo dicho, todo lo que haya en comentario, bienvenido sea. Intentaré responderlo, ya os digo, el grueso, intentaré responder lo máximo posible. Y nada, pues continuamos, empezamos con las dudas. Ramón Millalta, gracias. Pues no hay de qué. Venga. Edu, perfecto, todo va bien. Europea, Sousa, estoy aprendiendo y encima he ganado algo de dinero. Perfecto. Nos centraremos... Lo comenté ayer por la noche el esquema que hay y nos vamos a centrar quizás ya un poquito fuera de España, ¿eh? Nos centraremos... Aún queda, aún queda. Pero ya. Nos centraremos ya un poquito más para allá, ¿eh? Las rosas. Y empieza esto ya... No me empieza a terminar de convencer ya, ¿eh? Pero aún quedaría una pata, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O por lo menos lo que tengo yo en pensamiento y luego ya va a ser más complicado el mercado español. Gracias Alberto, yo soy nuevo, pero escucho y aprendo. O eso creo. Hola Oscar. Si es verdad que a mí me gustaría una carrera más dinámica en corto. Me refiero que tampoco sé si es mejor o peor. Entiendo que a tu juicio será peor. Vale, más cortoplacista. Vale. Intentaré meter exactamente... No, la cartera no. Bueno, intentaré meter aquí más de corto. Que siempre sale algo. Siempre hay algo. Claro, pero... Esas ideas que son mucho más cortas... Es que esto es ya lo mínimo, ¿eh? Que lo que hacemos es que son muy, muy, muy cortas las ideas que damos. Pero más cortoplacista empieza a ser ya un poquito más fallo, ¿eh? Pero bien, intentaré darle caña por ese lado. Y ahora Edu. Esta sí que la había leído, que la tengo aquí. ¿Qué potencial de subida le ves a OHL? He hecho... Ayer hice un... Ayer, exactamente ayer, hice un escrito para la información sobre la acción que me la habían pedido. Subida. En su momento, alguien me preguntó, no recuerdo si al finalizar esta vela o esta, casi creo que en esta. Será momento de decir... Lo único que le salva es el soporte, pero si lo va a visitar, va. Y luego pivotar por esta vela, pues a lo mejor sube y dice, mira, pues esta vela, luego efectos teóricos funciona, ha funcionado, hemos subido... Bueno. Cosas cómodas. Con OHL. Poco. Muy poco. Cosas positivas. Está formando soporte. El 0,448. ¿Dónde tiene aquí lo que tiene que superar? 0,75, 0,825. Es todo resistencia. Si supera 0,824, aquí planteamos la formulación de un doble suelo. Tenemos aquí el mínimo, aquí tendríamos el otro mínimo y el máximo muy pegado a este mínimo. Esta sería la altura. Y mientras tanto, naranjas, porque este movimiento, pues ha subido un 50%, de verdad, pero aquí también lo subió, no cambió. Aquí también hubo cierto movimiento y aquí también subió algo más del 50% y no ha cambiado la tendencia, simplemente un arreón. Ahora, ¿qué parece? Que parece que está subiendo, rompe resistencia, rompe no sé qué... Bueno, rompe una pequeña resistencia, teniendo esta. ¿Y qué pasa? Que fiesta, fiesta bajista. Esto, hasta que no rompa 0,8245, redondea un poco. 0,8250, no me gusta nada. Y no te creas que me hace mucha emoción este tipo de acciones. Entonces, que estás enganchado en 0,77. Cosas buenas. El soporte. O sea que te has tragado el soporte, o sea que te has tragado la caída. Cosas buenas. Mientras no pierdas soporte, puedes empezar a poner un par de velas, eso sí, a quien creas que pueda hacer algo. O a alguien que le tengas mucha fe. Porque esto, lo único que le salva es que no ha quebrado el 0,45. Redondea un poquito el soporte. Y no hay mucho más positivo. Mejora mucho si empieza a enredar entre el 0,75 y el 30. Mejorará bastante si supera el 0,8245. Pero de momento esta zona, ciencia ficción. Es el problema de este tipo de acciones. Si compráis y no sale, salid. Que es que luego dices, pues mira, he comprado en NVIDIA. ¿No? O siempre unos ejemplos de esos. Pues dicen, pues malo será. He comprado Apple, he comprado, qué sé yo, algo que esté alcista. Dice, pues bueno, a lo mejor me trago la corrección. Voy a dejarle margen, que sube. He comprado OHL. Entre la línea no se ve lo que está haciendo el precio. Pero ya te digo, poco y nada. Pues te puedes quedar enganchado. Entonces, es mejor cerrar con menos pérdida. Cerrar con mucha pérdida. De todas maneras, 0,77. Viendo la proximidad me podías haber preguntado. Ayer, pero... Claro, ayer. Preguntaste ayer, seguro. Ayer hicimos el directo. Podías haber preguntado. Porque si me dices que estás en 0,77. Casi, 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 casi seguro. Te hubiera dicho, cierra ya. Cierra ya. Cuando tengáis mierdas de estas y está cerca del punto de entrada. Avisar que os contesto a la primera si lo veo. Si me lo pones así. Si me pones el importante. Eso en mayúsculas, en mayúsculas. Importante al principio. Pues me da más al ojo. Y casi te hubiera asegurado. Cierra ya. O sea, casi seguro. Ahora ya estamos otra vez. Mirad, no pierda soporte relativamente positivo. Me tenéis a mano. Tampoco no me parece que esté chillando. Desde febrero me parece que no he chillado mucho. O nada. Hombre, algo serio sí que me pongo a veces. Pero me parece que no. Que ya hay confianza. Además tienes un redondo amarillo. Llevas cinco meses. Pones el importante y si estáis aquí te puedo asegurar que perdés dos céntimos. Ahora ya estamos otra vez. Pues ahora aguantad. Venga. Venga, a ver, escucha. Mientras no pierdas soporte vamos a pensar en positivo. Lo que pasa es que después de cada arreón de estos del 50%, fíjate el tiempo que se queda. Lateral. Mira, tenemos aquí uno mayo. El siguiente arreón en noviembre. Junio. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses. Seis mesecitos. Venga, a ver si hay suerte y tira para arriba. Mientras no pierda 0.45, venga. Vamos a ir por ahí. Buenas, Alberto. Las gracias por delante. Pues muy bien, Pera. El apellido me parece que no lo sabría pronunciar bien. Entonces me quedo... Supongo que será como García, ¿verdad? Garcíes. Es que voy a decir Pera Garcíes que seguro que no será así. ¿Qué te parece línea directa? Me parece bien. Me parece bien y el potencial de esta acción, el de Catalano Occidente, lo dejamos porque se fue. Se fue porque ya se ha ido. Lo más natural es que haya... No es que caiga demasiado, pero que se quede algo lateral porque la subida ha sido demasiada. Y por centrarnos en Maffre... Vale, espera un segundo. Maffre tiene niveles, cosa que no tenemos en línea directa. Vale, corrección se puede aprovechar para comprar y es una de las acciones que es más que probable que sí que vayamos a proyectar el suelo. Vale, temas fundamentales que pueden ayudar a esta acción seguro. Me gusta. Entonces línea directa, aunque solo sea por ver todo el sector, tampoco tenemos mucho, tenemos tres. Es más que probable que continúe subiendo. Problema. Me parece más acertado pensar en comprar en corrección en Maffre porque tenemos estructura a comprar aquí que no hay nada. Pero el sector amaga a que las tres no tengan mal comportamiento. El problema que es que esta, por ejemplo, aquí yo ya no me metería. Y esta alcista, es por la proximidad resistencia. Pero tiene... El sector va bien. Va bastante, bastante bien. Esta, ya te digo, el momento ahora de compra por la proximidad resistencia se me hace un poquito más complicado. Pero como el 30 y medio convierte a soporte para arriba de las tres, por ejemplo, la que más ahora potencial le veo es Maffre porque en línea directa no hay historial. Casi preferiría aconsejar Maffre que en línea directa. No me parece mal. ¿Vale? Víctor, Tuvacex y Coinbase. ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves la entrada? Hicimos ayer el vídeo. Serías tú porque me recuerdo la respuesta de las dos. Y está comentado de ayer, creo que en el directo. ¿Vale? Entonces, no la respondo otra vez. Eras tú, supongo. Recuerdo las dos seguidas. Entonces, para no repetir, ¿vale? Ahí las dejamos por comentada. Además, Coinbase, el análisis, un poco más... Perdón, un poco más complejo. Parece que de buenas a primeras lanzaré el análisis a pelo de Coinbase. Lufansa. A ver si me la prendo. Lufansa. Vale. Me parece que es la primera del DAX. Que me sé el nombre. Lufansa. No es el mejor. Hay que irse a diario. Perdón, que se me ha ido. El triángulo a la baja no lo quiero. Creo que esta también la miramos ayer. El triángulo a la baja no me lo planteo. La media todavía no se ha girado. No planteo las posiciones bajistas. ¿Puede hacer sufrir? Fíjate, tiene margen hasta 9.29.30. O hasta incluso la zona del 9. Fíjate si tiene caída. ¿Está en zona de soporte? Sí. Si recuperaran semanal el 10.20 hablaríamos de otra manera. Es un mantener. El sector es un mantener y esperará que arranque. Es muy posible que arranque. A la baja no lo contemplo. De momento hasta que no haga alguna cosa rara que no está haciendo. Esto es mantener. Es mantener. Jimmy. Muchas gracias Alberto por tu trabajo. Y una pena que el tip se quede en nada. ¡Feliz cumpleaños con retraso! Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y ya están tomando medidas por ahí. Por eso lo dejamos. Es lo que hay. Yo también estoy tomando mis medidas. Un poco sinvergüenzas. Un poco sinvergüenzas. Por llamarlo de manera fina. Sí. Javier. Me gustaría AirLiquid. Esta ya la hemos mirado. ¿Vale? La tienes mirada de esta mañana. Ya sabes lo que es la idea. No quiero repetir. Pero creo que es. La tienes en el vídeo. Está en medio. Pero bueno. Venga. Vale. Comentamos que no pasa nada. AirLiquid. Está estropeado. Iba a decir. Está estructurada al alza. ¿Eh? Lo que esperamos es este comportamiento. Este ya lo ha hecho. Todo lo que hay aquí no me interesa para nada. O sea. Ni esta ni esto. Lo que me interesa es esta. La que está separada. Si se va en línea recta. Pues adiós. El rango está bien. Yo no entro en máximo. Lo tengo como una cosa que es que. Ya está. Llamarme loco. Ya en máximo no entro. Es que me da exactamente igual. Que haya aquí lo que haya. No entro en máximo. Hemos visto entraditas en máximo. Que luego corrigen. Y luego a lo mejor se van. Y luego dices. Si he comprado arriba. Claro. Es que he comprado arriba. Eso no lo quiero. No lo quiero. Si se va en línea recta. Le decimos adiós. Como solo hay una acción. Y además de este sector. Solo hay una. La dejamos. Si pasa esto. La vigilamos. Y entraremos en algún punto. Mejor que no sea en resistencia. Ahora ya si cae. La resistencia ya queda más arriba. Que no es una garantía de que vaya a cumplirla. Pero no entramos en resistencia. Punto. No pienso entrar en resistencia. Y me da igual lo que haya. Si es grande o pequeña. Bueno. No sé nunca verdad. Pero como norma general. No entro en resistencia. Pero para activar estructuras. Tienes que entrar. Sí. Para entrar en un doble suelo. Como es el caso. Hay que entrar en resistencia. Indudablemente. Pero no hay máximo histórico. No voy a entrar en una zona de máximos. No quiero. Va contra mi religión. Y Norwegian. Ah. De estas tengo unas pocas. Por hacer el pavo. Esta tiene que superar 50. Espera. Que esta no es. ¿Cómo se escribe? Norwegian. Espera. Lo he escrito mal. Con W. Ha desaparecido. Espera. A ver si es NAS. Ahí es SAT. ¿Verdad? SAT. Esta tiene que superar. Esta es por hacer el Mingas. Es que si. Es una tontería. Pero si recuperara. Es caso de que recuperara los niveles. Que se yo. O simplemente que corrigiera. Esto es la. Era a fondo perdido. Bueno. Era por hacer la gracia. Y a fondo perdido. A fondo perdidísimo. Pero metiendo poco. El rendimiento que podía dar. O que puede. Porque no. Los rendimientos son de risa. Entonces. Entrar en NAS. Sería. En la superación de 52. Cuidado. Que esto es. A fondo perdidito. Ahora. No tiene ningún. Pero si de 11 a 50. Tiene. Sí. Pero la. Vamos a esperar. Que ahora ya el comportamiento es. De que esto. Como no venga. Alguna cosa gorda. Esto. Lo más normal. Es que. Serpente. Diría por aquí. Ahí. Bueno. Superación de 52. ¿Vale? Sería. Lo positivo. Aquí han cambiado los precios. Además. ¿Vale? Y Erlique. Comentada. Y Norwegian. 52. No. O sea. Escucha. Que es que hemos visto el primer ejemplo. ¿Eh? En el primer. En la primera duda. ¿Por qué no ahora? Si a lo mejor. Que no. Que es que. Si no. Ahora teniendo la información. Lo mismo que aquí. Meterse. Por ejemplo. En OHL. Antes de que rompa el 0.82. 50. Es un error. Porque estamos viendo. Pues eso. ¿Vale? Pues en NAS. Pasaría lo mismo. Antes de que rompa. Por mucho que tenga que subir. Si es verdad. Que tiene que subir mucho. No hace nada que se vea. O mínimo habría que pedir. Mínimo. No. Mínimo. Es que entraríamos aquí dentro. De la tónica. De que tiene que romper el 52. ¿Vale? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Muy complicado. No recomiendo. Pero en 52. Tiene sentido. Con poco. Con muy muy poco. Que no duele a perder. Con muy muy poco. A fondo he perdido. Cuidado. Eso sí. Rafael. Gracias Alberto por tu trabajo. No hay de qué. Alex. Hola. Buenas tardes Alberto. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias. En Adobe. Para medio plazo. El hecho Alex. De entrar en medio o largo plazo. O lo que sea. No implica entrar. Ahí. Al descojone. Hay que tener una buena entrada. ¿Vale? Efectivamente. Ahora mismo están máximos. Ya has visto lo que he dicho en Air Liquide. Ya lo has visto. Ha dado aquí puntos de entrada. Que los hemos visto. Anteriormente. De hecho era 506 el punto de entrada. Estamos en 574. Punto de entrada. Mínimo. 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 Y es una corrección ridícula. Pero mínimo. Sería esta franja. Todo lo que vaya. Entre 527 y 569. Es mejor punto de entrada que 574. Y si se ve rechazo. Mejor. Rechazo limpio. Es muy poca corrección. Pero es que. Agarrar esto es complicado. Y algo bastante más cómodo. Si se está fuera. Es. Esta franja. Que iría una corrección más severa. 486. Esta franja se ancha. Bastante más. Ahí sí que tendríamos una bonita corrección. Si no corrigen estos activos. Van a continuar con su música. El problema es decir. Voy. Voy para medio. Voy para largo. Compro. Cazar el techo. Y ese medio ya se convierte en largo. Precisamente porque a lo mejor. O cazas el techo. Con mucha gracia. Es muy posible cazar esos techos. Empieza a caer. Y perdemos ya. La esperanza. La fe. Y perdemos todo. Y el dinero. Porque se caza techo. Y a lo mejor esto. Con lo difícil que es cazar un suelo. Para comprar. Y lo sencillo a veces. Que nos ponen cazar los techos. Mínimo esta entrada. 527. Si hubiera rechazo. Esta franja. 527. 569. Y un poquito más abajo. Un poquito no es bastante más abajo. 400.500. Que me haría una entrada bastante más cómoda. Una visita a la media. No hace cosas raras. Pierde. Recupera. Pierde. Recupera. Vale. Un segundo. Tengo llamada. Ahora habrá un... Va a haber un corte. Sí. Tengo que hacer corte. Bueno. A ver. Ya estamos. Un segundo. Que he perdido. Adobe comentado. Habré terminado. ¿Verdad? Sí. Tomás. ¿Cómo ves Ibedrola? Hoy la han sacudido bien. Ibedrola está con el doble techo. Vale. No es una cosa maravillosa. Pero se podía tener en... Se podía tener en cuenta. Objetivo. No ha llegado. 1026. Pensaba. 1023. Probabilidad a visitar soporte. Alta. Alta. Va a testear otra vez el suelo. La zona del 10. Es que de hecho es lo más importante. Si testea el 10. Como haya rechazo. Es una oportunidad de compra. Hombro, cabeza, hombro. Va a depender mucho de lo que pase en el 10. Sería la primera estructuración. Salvo. Vamos a mensual. Es que cuando tienen precio bajo. A lo mejor sí que ha habido. ¿Veis? Aquí la caída podría ser bastante más amplia. Desde el 32. Si termina de proyectar. Era hasta aquí. Hablaríamos de un 40%. El hombro, cabeza, hombro. Iba a llegar al mínimo de la crisis. Sería la corrección. Ya os digo. Salvo. Por aquí. ¿Qué puede haber? Sería de las más severas. Y esta también es severa. 70. Esta sí que fue severa. Del 7 al 12. Ya os digo. A lo mejor por aquí hay más. Pero bueno. Sí. Podríamos tener una corrección. Tampoco ha tenido tantas en su vida. Pero sería una de las severas. Una de las grandes. Importantísimo el comportamiento en 10. Sí. Muy importante. Necesito ver qué va a hacer en el 10. Si el 10 se convierte en resistencia. Probabilidad a caer alta. Si el 10 pasa a ser rechazo. Continuamos con la música alcista. Necesitamos. Eso es adivinar ya. De todas maneras. La formulación del hombro-cabeza-hombro. Tampoco está tan mal vista. Sobre todo por la claridad del soporte. Julián. Buenas tardes. No. Buenas Alberto. Felicidades. Primero que no lo sabía. Vale. No pasa nada. ¿Algún vídeo para ir a corto? Para poder sacarle algo más de rendimiento. En correcciones. Para ir a corto plazo o en cortos. Vale. Como ya sois dos. A ver. El momento de entrada en corto. No me parece que sea el momento de entrada en corto. Ni en España. Porque sí que parece que si hubiera una corrección. Se tiene que aprovechar esta última para comprar. El siguiente ramalazo a la alta. Si es que lo hay. Pero aquí hablamos ya de meses. Supongo. Luego ya. Las primeras que empiecen a hacer el soso. Sí que serían para pensar en cortos. Porque vamos a tener problemas ya de subida. Y ese es el escenario que manejo. Pero para entrar en corto. España no creo que sea el momento. Y habría que irse a por las débiles. Algo pensaré. Algo pensaré. Para teneros contentos con los cortos y el corto plazo. Alberto. Hola. Estoy comprado en Ibedrola. Entre las últimas noticias. Y parece que está formando un hombro cabeza a hombro. Estoy por salirme sin darle mucho margen. ¿Dónde pondrías el stop? En tu entrada. Como no sabemos qué va a hacer aquí. Dale margen. Que a lo mejor no lo visita. Tu entrada está muy bien puesto. O salvo. Es que he comprado un millón. Y esos 20 céntimos representan mucho dinero. ¿Cierto? Entonces. Cierra. Cierra ya o en tu entrada. Es que me da igual. Es que yo haría poner el punto en la entrada. Porque en el 10 no sé qué va a hacer. Porque como quiebre el 10. Tenemos problemas. En tu entrada. Te voy a dar tiempo. ¿Vale? Que lo vas a ver. Luego a lo mejor sí. Muy posible que te conteste. Henkel. ¿Ha hecho el suelo ya? Henkel es la del 3. Sí. Eres tú. Ya. ¿Y dónde está el suelo? ¿Qué activación más horrorosa? ¿Dónde está la media? ¿Qué es la media? Bueno. 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 Es un paso. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poco. No pasa nada. Vale. Lo tenemos. Perfecto. Vamos a esperar. Que es que tiene mucho tajo con la media y la media diaria. La media diaria. Que es este máximo. Y la media horaria. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. No desestimo que si hace en 89 la materializa divergencia, intentar clavarle algo. Vamos a esperar un poco. ¿Vale? No. No que es que tiene la media y que es que tiene aún la media diaria por ahí. Esperamos un poquito. Gustavo. Buenas Alberto. Tengo FaceFi. Doble suelo. De promedio. De promedio. Cuidado. Si estuvieras a esos niveles, ¿cómo gestionerías la venta? Se ha disparado muy rápido. Bueno, rápido. Pero para ser la acción, sí. No sé si dejar orden de venta en el objetivo de doble suelo y luego esperar corrección para posible reentrada o dejar correr hasta donde quiera. 4.16. FaceFi. Tú no. Tú. Vale. Tenemos un suelo. El punto de entrada era bastante malo. Bastante malo. Si había que hacer algo, desde luego el suelo. El punto de entrada, yo no voy a decir que yo me acuerdo lo que digo. El punto de entrada era malo. Muy malo. Muy malo. Con una media por aquí. Pero si había que hacer algo, desde luego el suelo. O, si se convirtiera en resistencia, este escenario hubiera sido el mejor. Como este no se ha materializado, lo elimina. No creo que lo tiene, ¿verdad? 61, no. Tenemos algo positivo. Que antes de la formulación del suelo, de la activación, no había superado la media. Eso para empezar. Pero grulló, pero no lo teníamos. Y ahora la media ha dejado de estar bajista. Y eso es bueno. 4,16 es tu promedio. Y los dobles suelos de 61,8 suelen indicar, a lo mejor, aunque es que tenía el punto de entrada malo, pero suelen indicar más movimiento que la mera proyección del suelo. 4,16. Yo es que ya que estás aquí, ya has llegado hasta donde has llegado y te has tragado la incertidumbre esta que era horrorosa. Y ha salido bien. Yo salvo... Que es que no sé lo que metéis y os hace falta si a lo mejor metes aquí una auténtica barbaridad. ¿Vale? Que no lo sé. Déjala correr. Pone el stop en el punto de entrada. Si me deja poner el 4,16. Espera un poco que se puede. Ahí. Le das margen. Malo sería que tocara justo 4,13. Qué casualidad iba a ser. Y para arriba yo intentaría dejar correr. O si quieres cerrar algo, porque esto es peligrosillo. Si quieres cerrar una parte y decir, mira, me quiero llevar algo de beneficio y colocas el stop en el punto de entrada promedio. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Y luego intentas... Y ya corres de otra manera, porque has dejado correr. Porque por lo menos te has raspado algo. Bueno. Yo particularmente viendo esto intentaría dejar correr. Lo que pasa es que yo no sé cuánto has metido. Dices, si he metido además promedio, a lo mejor es que has metido dos golpetones. Pues a lo mejor asegurar alguna ganancia. No está mal. No está mal. ¿Vale? Es un 22%. 20%. Que me da igual. De promedio. Entonces puedes cerrar... Algún paquete podrás cerrar. Digo yo. Alguna parte del paquete. Y decir, mira. Ya. Algo me llevo. La aventura me ha salido bien. Voy a intentar dejar correr. El stop en 4,16. Pues yo soy de lo segundo. Yo casi diría que es de lo segundo. Si quieres ajustar algo, ajustas. Y si no, intenta dejar. También estoy... Gustavo. Air France. Air France. Air France. Air France. Ascendencial. El soporte. Y la media. Qué flojillo está el sexto, ¿verdad? A ver si arranca. Uh, una vela bonita. Era ahora. Si rompe máximo entre mínimo, genial. Espera, estás en 4,10. Mantener. Mantener. Y me atrevería a decirte que es mantener. No, en 4,6. Mejor. Mantener. Mantener. Puedes que sea de pérdidas si quieres. Habría que ver el comportamiento que tiene precisamente... Ojo, es que esta vela da vida, ¿eh? Porque ahora el soporte pasa a ser esto. Habría que ver el comportamiento precisamente, básicamente, en tu punto de entrada. Un poquito más abajo. A lo mejor terminas en pérdidas. Qué maño me ha salido. A lo mejor terminas en pérdidas. Mantener. Tienes un buen punto de entrada. Muy bueno. No genial. No una maravilla. La acción no está subiendo. No es un 2,5. Vale. Pero tienes un punto de entrada que ahora está bastante bien. Porque estás por debajo del soporte. Si funciona el soporte como tal, esto es dejar correr. Espera que no te veo. Hoy ha pinchado el soporte. Tenía pensado cómo ha salido, aunque sin stop loss. ¿Cómo la ves? No. Deja. Espera. Por lo menos aquí pierda. No. Ah. El soporte te referirás a este. Hombre. Teniendo esta referencia. Deja. Deja. Que además está quedando bien. No, 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 no. Me dicen, mira, es que estoy, que sé yo, con el punto de entrada, que está un poquito por debajo del soporte, lo peor que puede ocurrir es que lo fastidien un poco. A ver dónde queda el 61. Que lo fastidien un poquito. Tener cierto, es que no, la pérdida no iba a ser, dependiendo otra vez, que no sé cuánto has comprado, claro. Pero la pérdida en porcentaje no iba a ser especialmente muy, muy, muy abultada con ese punto de entrada. Yo creo que merece la pena mantener. Mantener, no, 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 porque ahora te estás tragando todo lo malo, y a lo mejor viene lo bueno y cierras. A ver, no, espera un poco, espera un poco. Te digo, el peor de los escenarios es más corrección. Es que no hay, es que luego entrar aquí lo tienen que corregir. Te sientes más seguro, el stop en el punto de entrada. Y luego es que si barren o simplemente verlo en 3,9 es un buen punto de entrada. Es importante que no pierdas el soporte y tienes tu punto de entrada por debajo de ese soporte. No está mal. Cardinal Health, Manuel. Yo aguantaría un poquito. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cardinal Health. Algo he escrito mal. Doble suelo, cuando llegan a estas maneras, yo lo doy por proyectado. Cuando se queda poco, que suele haber corrección, viendo el comportamiento, lo daría por proyectado. ¿Y qué vemos aquí? Porque este otro doble suelo también está escribado. El doble suelo en doble suelo esto. Tendríamos una estructuración de suelo. Escucha, te voy a lanzar la operativa más cómoda con lo que tenemos. Tenemos una pata aislada, tenemos otra pata aislada. Está activado además, o sea, que es que no hay más. Tendríamos un objetivo 70-90 y tenemos un soporte intermedio. Mientras no pierda 50 y medio, deberíamos ir a pensar que esto se va a 70 con 90. No quiero arriesgar tanto, por si acaso. Bueno, pues vale. Que no pierda este soporte, por lo menos. Bueno, el 54 está bien. Está bastante bien. Habría que dejar algún margen. Y ahora esto lo quito. Esto ya ha pasado. Pero esto no. Y este de aquí abajo también se puede tener en consideración. No está mal. Ahora habría, con un stop lógico. Lógico, bien. Un 10% a perder. Un stop un poquito holgado. Contra un 25% a ganar. ¿Vale? Justo exactamente en el momento actual. ¿Vale? Que no le quiero dejar tanto stop. Vale, vale. Un segundo. Que no le quiero dejar poner tanto stop. Termino. Pues mientras no pierda la media, es una buena oportunidad de compra. Está bien. Está bien. Y la última. NGH. Un segundo. Un house. No sé. House systems. No sé dónde. No sé dónde. ¿Cuál es? A ver un segundo. Un segundo. Una vela que parece bien. 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 Y en horario. Sería esperar un poquitín. Esta vuélvemela a preguntar en un par de días. Malo será que se dispare a 68. Esta devuelveme a preguntar. Y así me da tiempo a saber además dónde. Qué acción es la que hay que elegir. Ahora no tiene ningún sentido. Ha recuperado el soporte. Está bien. Esto no está bien. Esto no está nada, nada bien. Este estocástico. En este punto. Y ahora. Ahora. Exactamente ahora. Pues. El último soporte. Si no vemos que la media funciona. Acá todavía no está giradita al alta. Del todo. El último soporte está más lejos. De la posible zona de resistencia. Por lo tanto. Esto es un esperar un poquitín. Vale. Terminamos. Termino el vídeo ya aquí. Y nos vemos. Ya sabéis. Dedo para arriba. Si os ha gustado. Dedo para abajo. Si nos ha gustado. Oye. No se puede gustar a todo el mundo. Y lo dicho. Me comprometo al grueso de dudas que haya. De usuarios. Pues eso. Los usuarios. A ver. Los que tienen el redondo está bien. Pero los usuarios unidos. Que estén por lo menos. Los usuarios que estén suscritos al canal. De forma pública. Vale. No sé cómo se consigue este rojo. Pero. Porque veo que hay usuarios unidos. Que no tienen el rojito. Pero por lo menos que estén suscritos al canal. Intentaré responderos de la mejor manera posible. Y cómo hago aquí. Vale. Un poco de iteración en el vídeo. No va. Va a venir bien. Pues venga. Un saludo. Y hasta la siguiente.